Buenos días, buenos días, buenos días nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter, Periscot e Instagram, arroba Ángel Monagas. Aquí estamos como todos los días. Tenemos dos días que podemos hacer el programa gracias a que tenemos electricidad. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior. Todos los días se suma más gente que escucha este programa. Saludos a mi primo Juan Octulio. Juan Octulio Monagas está en Houston. En Houston también está el señor Molina. Está el amigo Andrés Chávez. Gran amigo. Y bueno, Andrés Laya, perdón. Y que Andrés Chávez, Andrés Laya. Grandes amigos que tenemos en el exterior, en Italia, en Argentina, en Chile, Juan Manzano. En Venezuela el señor César. Muchas gracias por la recarga. También a mi amigo Ricardo González. Y al amigo Castañeda en Táchira. A todos los amigos que sintonizan. Son muchos, son muchos los que sintonizan. Gracias a Dios de sintonía. No me quejo. Bien, mis amigos. Hoy es martes 9 de abril. Martes 9 de abril. Seguimos haciendo el programa Hacia Amanece Venezuela. Caiga quien caiga. Saludos por supuesto a todo nuestro público. Alexis de www.gustosaradio.com. www.gustosaradio.com. Saludos a toda la gente que también nos escucha por gustosaradio.com. Desde Tulsa, Oklahoma. Recuerde que allí estamos desde las 6 y media hora. Y USA, USA Central. USA Central. Que serían las 7 y media en Miami y en Venezuela. En algunos, ayer, miren, a nosotros el problema es estar aquí en Venezuela y ver las cosas como están pasando acá. Algunos dicen, mira, que no queremos más pesimistas como tú. Porque yo a la gente le hablo con la verdad. A mí no me gusta decir mentiras. Y le digo la verdad de lo que está pasando porque lo estoy viviendo, entre otras razones, por ese tema. En Venezuela el tema sigue siendo el mismo. No hay cambio. Maduro y su combo nacional, regional, municipal sigue igual. Con los mismos niveles de popularidad ubicados en el subsótano, en ese mismo orden actúan represión y más represión. No hay castigo para quienes no los quieren. Ni por un momento se detienen a pensar cómo haríamos para mejorar. Cómo cambiamos la percepción de nuestra imagen. Nada que ver. Eso no les importa. No les interesa. Recuerdo que el difunto intergaláctico dijo una vez, amor con amor se paga. Bueno, estos que están acá como que es odio con odio es el castigo. Parte, por cierto, de estas cosas las dije ayer en mi columna de La Patilla y de los portales que me publican. No van a retroceder nunca jamás. Eso lo dijimos ayer. Me tomo un poquito de café que tengo en este momento. Una costumbre muy venezolana. En la oposición yo observo reiteración en las fórmulas del pasado. 2014, 2017 y 2018. El científico Albert Einstein decía que si hacemos lo mismo no vamos a producir resultados distintos. Lo decía de manera distinta. Seguir con iguales fórmulas no producirá resultados distintos. En las regiones, esto todo también lo digo en mi columna, no hay coordinación ninguna de los partidos opositores. No hay liderazgo conductor, salvo raras excepciones. Mientras las fuerzas de la dictadura tienen todo bien planificado. Tienen cuartos de guerra, salas situacionales, etc. En la oposición ni siquiera hay manera de comunicarse para suplir las ausencias o los problemas comunicacionales. No hay manera de enterarse de las cosas en tiempo real. Nadie le ha dicho a los países amigos, Brasil, Colombia, por ejemplo, de las islas o el propio Estados Unidos. Lo importante que sería establecer una red de Wi-Fi en las principales ciudades de Venezuela para combatir la desinformación que la alimenta y tiene toda una plataforma el gobierno para eso. No lo hicieron con Cuba. Tampoco espero que lo hagan con Venezuela. No hay seguimiento, no hay control. Eso sí, si hay ganas, hay deseos, hay valentía de un pueblo y de muchos dirigentes que salieron, han salido a enfrentar a los colectivos que ahora se disfrazan de funcionarios, de guardias, de policías, etc. Hasta de soldados. Si hay una fuerza armada en contra de esto, hasta ahora no se ha visto, no se ve, no se oye. El quiebre militar del cual nos hablaba el presidente Juan Guaidó hasta ahora es una quimera. Muchos nos preguntan qué va a pasar, muy a pesar de los resultados, insisto. Fíjese, Maduro para mí no tiene futuro. Yo lo que no sé es cuándo. Es un error, yo no lo voy a hacer, crear falsas expectativas. Cuando los gringos deseen intervenir, lo harán, por supuesto, sin consultar a nadie, no lo anunciarán. Difícil y cuesta arriba tener fe. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entiendan a veces cómo uno habla acá. Hay que mantener la lucha, las protestas, organizar la resistencia y mejorar la eficiencia en los ataques. Y yo creo que ir a una marcha, escuchar bonitos discursos no es suficiente. Llorar, entregarse o rendirse, jamás. ¿Hemos avanzado con Guaidó? Sí. Y yo creo que, me disculpan, hemos avanzado no por Guaidó. Lo hemos logrado gracias a la fortaleza del pueblo venezolano. Creo que Guaidó, el presidente Guaidó, está haciendo lo que puede. Quizás su equipo ha cometido errores. Algunos de su equipo creo que no están a la altura del compromiso. Y perdonen que se lo diga. Al que no le guste, que no me escuche. Ahora, eso no puede ser excusa para abandonar la lucha y no seguir reclamando mejores condiciones de vida. Aquí nadie retrocede. No nos acostumbraremos nunca a vivir como estamos. Nos negamos a ser una segunda Cuba. Tampoco critiquemos, porque a veces critiquemos y ahí se alegraron porque tienen electricidad. Miren, no es fácil. No es fácil. Y hablo por mí. Recibir solo tres horas de electricidad al día. No es fácil. La gente lo que pasa es que intenta uno aquí alimentarse espiritual y físicamente. Eso no es fácil. Para la oposición, para mí, el viaje debe ser sin retorno. Resistencia. Hay que buscar causas para seguir. Claro que todos hemos sido víctimas de la depresión. Y sí queremos un país para vivir. Y lo queremos y sabemos que tenemos que luchar para conseguirlo. Pero los que dirigen, los líderes, tienen que ser innovadores. Hay manera de enfrentar disminuyendo los costos de vidas y bienes. Vean el ejemplo del pueblo kurdo. Vale para nuestra situación. Entonces, les quería hacer estos comentarios. En Florida, por cierto, se están vendiendo todas las plantas generadoras de electricidad por parte de la colonia venezolana. Prácticamente han agotado la existencia de la misma. Eso es un problema para una región como la Florida, que se prepara para recibir la temporada de huracanes. Los envíos a Venezuela son constantes y ya hay mafias incluso de enchufados en el negocio. Eso es así. En Caracas, la situación también es dura con respecto al agua. La electricidad también que repercute en el agua. Pero, por supuesto, el clima ayuda en toda Venezuela. Lo que sucedió en el Hotel Paseo Las Mercedes, que lo cerraron, no es casualidad. Igual irán por la línea aérea Copas y por todo el que haya ayudado al presidente Guaidó. Lo que pasó aquí el sábado 6 de abril, lamentablemente el pueblo fue reprimido brutalmente. Para mañana hay otra convocatoria. Más de 200 detenidos. Muchos aún están detenidos. No podíamos esperar menos de las fuerzas chavistas. La intención, por supuesto, fue impedir la llegada a Hidrolago y Corpoelet. Entonces, yo lo que digo es que no podemos seguir siendo carne de cañón. Creo que tenemos que ser más inteligentes y no someter a la gente a cosas de esas. Vamos a ver cómo podemos enfrentar disminuyendo los riesgos porque, al fin y al cabo, son seres humanos a los cuales estamos sometiendo nosotros. Bien, mis amigos, vamos ahora con el paseíto por los medios de comunicación. Saludos nuevamente a todos los que nos escuchan. Fíjense, para la patilla señala las palabras del embajador Vecchio durante la acreditación. Estados Unidos designa guardia revolucionaria iraní como grupo terrorista. También se le está pidiendo en Estados Unidos que designe a Venezuela al chavismo como una fuerza terrorista. No sé si habrá sido negado. El señor Pompeo va a visitar la frontera venezolana. También eso es una buena noticia para que directamente de los venezolanos conozcan la situación. Eso va a ser el domingo, este domingo de Ramos, por cierto, 14 de abril. El señor Vecchio, durante la acreditación, dice que su misión es desterrar la dictadura de Venezuela. Durante su acreditación como embajador. Siguen muchos chavistas que se han ido, que están declarando en los Estados Unidos. Por ejemplo, el relato de Rafael Iseá coincide con las acusaciones de Estados Unidos hacia Tareja Laisamí. La crisis de salud en Venezuela es terrible, también lo señala la patilla. Usuarios del Banco de Venezuela están denunciando nueva estafa, nueva estafa masiva. Al parecer, según la denuncia que se lee en la patilla. Es una estafa con el proceso de subasta, débito y supuesta adjudicación de divisas extranjeras. Y están acusando a gente del Banco de Venezuela. El presidente Guaidó, por cierto, dirige un mensaje al Zulia y que va a estar pronto en el Zulia. Posiblemente lo veamos desde esta misma semana. La señora de la Unión Europea acelera el trabajo diplomático en Venezuela sin descartar sanciones. Putin ha asumido un gran riesgo la presencia militar rusa en Venezuela que desafía a los... Bueno, eso de hablar de presencia militar por 90 militares no lo creo. No creo que Rusia represente ningún peligro militarmente. Y además, en Venezuela la situación militar es completamente distinta a lo que pinta el gobierno. No hay ninguna capacidad, el ejército está en las peores situaciones, el hambre también, los azotas. Así que yo no veo ninguna posibilidad de eso. Me gustó mucho el artículo de María Corina Machado que dice Claro que soy radical y gusta porque ella señala en ese artículo Soy radical porque algunas a veces descalifican, ¿no? Y fíjense, soy radical frente al totalitarismo, frente al crimen y a las mafias, frente a la corrupción y a la impunidad. Claro que soy radical. Soy radical frente a la miseria, frente al hambre, frente al sufrimiento. Y María Corina, por ejemplo, ha sido constante y reiterada en ese mensaje y en esa postura, por si acaso. Los medios de comunicación, el Universal señala hoy, como siempre, dos noticias, el Universal. Canciller español pide al grupo de contacto acelerar los esfuerzos. Por eso, Arriaza dice a Estados Unidos que Venezuela no está aislada y diversifica sus relaciones. Por cierto, les iba a comentar también que el exgobernador Arias Cárdenas, 4F, ha sido designado embajador en México. Algunos dicen que está huyendo, que se está autoasilando. Otros dicen que lo sacaron. Haga usted el juicio. En otras informaciones, dice el diario 2001, cortes de luz pueden durar hasta un año. El ministro Jorge Rodríguez informó sobre el nuevo plan de administración de carga. Una semana después de que el anuncio que fijaba el plazo en un mes en Zulia, aplicarán otro esquema de seis horas. Donan plantas eléctricas para los hospitales pediátricos. Oscurana agravará más la falta de alimentos, dice 2001. Eso es absolutamente cierto. Juan Guaidó desestima diálogo con Maduro y nadie lo va a avalar, señor presidente Guaidó. Irán volará sin rollos a Venezuela, dice 2001. Altuve saca el pecho, dice Meridiano. El diario La Voz de Miranda, racionamiento de luz pudiera durar un año. Imagínense ustedes esto. Esto sí es verdad que es grave. Aquí también señala el diario La Voz la visita de Pompeo a Cúcuta el próximo domingo. Más de 200.000 personas sin agua en municipios El Atillo y Baruta. A esos dos municipios le han dado muy duro. Corpo LED dio a conocer el cronograma de racionamiento eléctrico. Ojalá se cumpla. El clarín de la victoria Estado de Aragua, racionamiento continuará, durará hasta un año. Piden proteger a niños que emigran desde Venezuela. El señor Abrams se reunirá en España y Portugal por crisis venezolana. Con tobos vacíos salieron a la calle, protestas por agua en Caracas y en todo el país. El semanario La Razón esta semana dice La Hora Menguada. La tiranía se aferra al poder contra la voluntad de un país que se resiste y exige cambio. El mundo tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos, dice María Corina. No hay recursos para iniciar la recuperación, dice Alexander Guerrero. Bueno, estas son más o menos las noticias. Vamos ahora al resumen de algunos medios a nivel de la web. Mike Pompeo visitará frontera el próximo domingo. El jefe del comando sur también declara en crisis venezolana será como la de Siria si Maduro llega a fin de año. Algunos, por cierto, me piden que mejore el audio. Mire, estoy pariendo para hacer el programa. Lamentablemente tengo un micrófono y todo, pero estoy pariendo para hacer el programa. No me pidan milagros. Elio Abrams viaja a España y Portugal para discutir transición política en Venezuela. Partido Popular de España incluye en su programa electoral la creación de un estatuto de protección para venezolanos, bien por el Partido Popular de España. En la patilla sale vicepresidentes de Estados Unidos y Brasil se reunieron para aumentar la presión sobre Maduro. Bolsonaro consultará al Congreso de Brasil su proceder ante una intervención en Venezuela. La agencia F dice Trump designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Llega a Maiketía Leibus A340 de la aerolínea iraní Mahan Air, que volará entre Teherán y Caracas. Marco Rubio dice sobre ese vuelo es otra amenaza del régimen. El nuevo Gerald dice México dispuesto a mediar en crisis venezolana. Capriles tenía tiempo sin hablar. Todos tenemos claro sobre todo intención internacionalmente la falsedad de los llamados a diálogo. En Sumarion dice Capriles, su tiempo se acabó. Falcón dice, según la nota también de Sumarion, Sumarion, un portal, Falcón dice que el gobierno demuestra su incapacidad para gobernar. Me tomo otro poquito de café. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó pone en marcha la operación Libertad Sindical. Ledesma desde España, la suerte de Venezuela está en la libertad y la vida de Guaidó. Régimen de Maduro asoma a su plan de racionamiento pudiera extenderse hasta un año. Sectores del este de Caracas reportaron fallas en el servicio eléctrico. El drama de los zulianos en medio de la crisis solo me dan dos o tres horas de luz al día. Tal cual dice el Zulia pasará 12 horas sin luz diariamente, según el gobernador. Fede Cámaras alerta que el racionamiento eléctrico está afectando aún más la producción. Vecinos de Prados del Este protestaron en la autopista contra la falla del suministro de agua. Vecinos de La Vega trancaron la carretera Panamericana para exigir agua. Vecinos de Terraza del Club Hípico protestaron luego de 35 días sin agua. Bueno, Arriaza dice, Venezuela hará llegar petróleo a Cuba. No puedo revelar la estrategia. La denuncia que aparece contra el Banco de Venezuela también sigue siendo noticia. La agencia Bloomberg dice, el portal Bloomberg, perdón. La crisis de salud causada por el chavismo en Venezuela se convierte en un problema del hemisferio. Nueve de cada diez medicamentos para la depresión no se consiguen en la farmacia. Realizaron Viacruz y para representar el calvario de 200 niños tras cierre de hospital pediátrico en Bolívar. Canasta básica pasa al millón de Bolívar. Exigen justicia a seis meses del asesinato del concejal Fernando Albán. Necesito que mi hermano sea declarado preso político, dice Belén Marrero, la hermana de Roberto Marrero. Mano derecha del presidente Juan Guaidó. Infobae, conozca quiénes son los 152 militares detenidos por el régimen de Maduro. Es un trabajo de Sebastián Navarrae. Vamos a ver otra información aquí. La PNB pide colaboración a una licorería. De lo contrario, llamarían a los colectivos de Maduro. Esto lo dicen las redes sociales. Detienen al hijo de una alcaldesa del PSUV en Yaracuy por dar muerte a un funcionario. Directora regional de UNICEF pide proteger a los menores que huyen de Venezuela. El Banco Mundial analizará la ola migratoria venezolana este 12 de abril. El país de España. La crisis en Venezuela empuja a los indígenas guayú hacia Colombia. La agencia EFE señala incautan en Colombia productos de aseo falsos que iban a enviar a Venezuela. Colombia rechaza acusación de Maduro de ser fuente de ataques cibernéticos. NTN24 dice Trump acredita a Vecchio como embajador de Venezuela ante Estados Unidos. Empresas panameñas piden seguridad jurídica para reactivar nexo con Venezuela. Papa insta a arzobispos de Chile a construir un futuro diferente tras escándalos. Secretario de Estado de Estados Unidos visitará Chile. Bueno, otras noticias de carácter general. Bueno, el gobierno, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos con la guardia revolucionario iraní, esperábamos nosotros, aún lo esperamos, que hiciera lo mismo con los colectivos chavistas, que por cierto, ya fueron declarados terroristas por la legítima Asamblea Nacional. Ciertamente, como dicen algunos políticos, esto es una organización criminal internacional y yo creo que así deben ser etiquetados. Es todo por hoy, mis queridos amigos, que pasen un feliz día. Mañana, si podemos, si la luz lo permite, volveremos como siempre. Así amanece Venezuela. Yo le despido también la transmisión a través de www.gustosaradio.com. Saludos a toda la familia de gustosaradio.com. Feliz día para todos.